Marce, adelante. Gracias, Gonzalo. Y estamos con Mario Besolo, director de la Cámara de Ópticos Local, el titular, para precisamente profundizar cómo es el tema del eclipse, lo podemos ver, no lo podemos ver, qué tipo de lentes hay que usar, las consultas, me imagino que lo han hecho Mario, que lo han vuelto absolutamente loco. Bueno, Mario, gracias por este momento. ¿Qué se puede decir de este fenómeno? Hola, qué tal, buenos días. Vamos a empezar a ver de a poco. Poder se puede ver, pero con las protecciones necesarias que tenemos que tener para poder mirar el eclipse. Necesitamos sí o sí filtros, anteojos especiales, que ya se están hablando en todos lados, con normas ISO, son las 12, 3, 12, barra 2, que ese es el que recomienda la NASA, y también las máscaras de solar, que tiene que tener un DIN de 14 o superior. Con este tema de las máscaras de solar, tiene que tener un espesor mínimo de 3 milímetros, no tiene que tener ninguna alteración, y ese filtro no tiene que tener más de 3 años. Compañero, tiene la posibilidad de estar dialogando con Mario. Mario Fernanda lo saluda, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Fernanda? Buen día. Bueno, recién hablábamos acá, ¿por qué antes hemos, seguramente hay una cuestión natural de la naturaleza y de cómo nos llegan hoy los rayos ultravioletas del Sol? Pero, ¿por qué antes tenemos recuerdos de haber visto eclipses solares a simple vista o con unas radiografías y ahora hay tanta protección y tanto cuidado? ¿Es por esto porque han cambiado los rayos ultravioletas o qué otras condiciones están dando? No, los rayos siguen siendo lo mismo. El problema que tenemos es la disminución de la capa de ozono, que es el filtro natural que tenemos nosotros para protegernos de los rayos que emite el Sol. Puede ser que antes, no, como decís vos, que se utilizaban las placas radiográficas, pero sí, en menor escala, teníamos accidentes por quemaduras y demás. O sea, no se recomienda en ningún momento mirar hacia el Sol. Hoy, con el eclipse, mañana, sin el eclipse, nunca tenemos que mirar hacia el Sol ni con anteojos de Sol comprados en ópticas porque no están preparados para mirar hacia el Sol. Bueno, ¿qué tipo de daños, Gonzalo de Alvianco lo saluda? ¿Cómo le va, primero? ¿Qué tipo de daños puede llegar a generar eso en la visión, en el ojo de una persona o una exposición prolongada al Sol? Sí, y mira, los daños son muchos. Se quema la, vamos a hablar así, normal, se quema la mácula, que es la zona central, la zona que mayor visión nosotros tenemos y es con la cual nosotros fijamos, qué sé yo, por ejemplo, vamos a hacer un clic en la pantalla de nuestro teléfono, es lo que nosotros nos enfocamos y vamos a mirar. Eso, si nos produce esa quemadura, vamos a ver una imagen con un punto negro y ese punto negro es para siempre y es irreversible. Claro. Yo me acuerdo cuando íbamos al colegio nos hacían llevar una lupa y con la lupa sobre un papel hacíamos coincidir el Sol y se prendía a fuego la hojita. Bueno, ese ejemplo es lo que nos va a producir si nosotros miramos directamente al Sol sin ninguna de estas protecciones que nombré anteriormente. Esos rayos van a focalizar en la mácula, en la zona central y se va a dañar. Bien. Mario, buen día. Javier Olvarracín los saluda. Aquí nos preguntan recomendaciones para los periodistas que vamos a transmitir el eclipse. ¿Qué le podemos decir a los colegas? Lo mismo para todos, ¿no? Sí. Protección con anteojos el periodista y el equipo. Las cámaras, las cámaras de foto, las cámaras filmadoras, exactamente la misma protección. Tenemos que tener una protección para las cámaras de 12 pasos de luz con filtros ND o le podemos poner los filtros de soldador adelante. Vamos a perder un poquito de definición, pero si vamos a sacar fotos o vamos a filmar, protección a la cámara porque es exactamente el mismo daño que se produce en nuestro ojo se va a producir en la cámara. se puede quemar el sensor de la cámara si está encendida, el sensor, se puede quemar el espejo en las cámaras reflex, hasta la cortina del obturador también se puede quemar. Con celulares también no se puede sacar con celulares sin la protección. ¿Notaste o notas Mario mucho interés de la gente en toda esta movida esta mediática lo que se ha armado y demás? Nos decías recién gente de San Javier y Jacanto la cantidad de turistas extranjeros que han venido con motivo de esto de la publicidad que les ha sido para ellos para su lugar pero digo aquí en Río Cuarto has notado mucho interés de la gente por toda la trascendencia que ha tenido? Sí, sí, sí tenemos muchísimos llamados ayer estábamos hablando con distintos colegas de aquí de Río Cuarto y de la zona y los llamados a las ópticas para preguntar por los anteojos el interés es muchísimo y bueno nos han llamado todos estos días Claro Mario y desde el punto de vista comercial ¿vino bien o no? ¿se vendieron estos anteojos? ¿estuvo buen movimiento? no se venden en ópticas estos anteojos no los vendemos en ópticas perdón ¿por qué no se venden? no se venden porque es un filtro especial y no es un filtro de óptica vendría a ser lo que yo no he podido chequear si los que se venden por internet tienen realmente el filtro puede decir que está fabricado con normas tal pero no sabemos para saber eso tenemos que ponerlo en el espectro fotómetro que es el aparato que nos va a decir qué radiación o qué es lo que está filtrando y bueno esa es la recomendación hay una ley nacional provincial que dice que todo elemento que se interponga ante la visión humana tiene que ser comercializado con un óptico matriculado pero ese tipo de anteojos no sé decirte si son todos aptos está bien está bien correcto bien Mario Besolo presidente de la Cámara de Ópticas Local muchísimas gracias por estos minutos ha sido muy amable muchísimas gracias a ustedes gracias Marce